La agremiación de futbolistas, Favol, anuncia que el fútbol boliviano se va a parar a partir de la próxima semana. Deuda de parte de los clubes hacia los jugadores, seguro médico, que la Federación Boliviana de Fútbol aplique las sanciones del Tribunal de Resolución y Disputas. Esto entre los temas principales por el cual Favol parará a partir de la fecha 18 el torneo liguero. Nos vemos en la obligación de paralizar el presente torneo a partir de la décima octava fecha, hasta no recibir una respuesta positiva a nuestra solicitud. Paniagua fue tajante al mencionar que el presidente de la liga, Carlos Rivera, no aparece para solucionar los problemas del fútbol. Desde temprano que están ahí los whatsapp que nos comunicamos sin responder, ni siquiera nos ha leído, o sea no aparece. Entonces con gente que no le interesa solucionar los problemas, así no puede seguir nuestro fútbol.